Bésame mucho Bésame mucho Que quiero miedo y dejarte perder después Bésame mucho Como si fuera esta noche la última noche Bésame mucho Que quiero miedo y dejarte perder después Bésame mucho De su amor, de suerte contra mí Pienso que tal vez mañana Yo esperé de vos Muy lejos de ti Bésame Bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo y dejarte perder después Que tengo mucho Bésame mucho Bésame mucho Aplausos para nosotros Me sabe, ay, me sabe mucho Que tengo miedo en tenerte y perderte después Que tengo miedo en tenerte y perderte después Gracias por ver el video